Pasamos al precandidato a la nominación presidencial por el partido demócrata institucional Ismael Reyes, quien retó a diversos sectores a que le prueben que recibe dinero a cambio de facilitar candidaturas a cargos electivos. Esto a raíz de que el aspirante presidencial Ramfis Domínguez Trujillo renunció del PDI y acusó a esa organización de ser una herramienta comercial. Y yo reto a alguien en este país que diga que ha tenido que pagar un centavo para ser candidato a este partido en algún momento. Dos, reto a los grandes líderes políticos tradicionales del país que uno solo diga que en algún momento le dio cinco centavos al PDI o a su presidente para una campaña política. Estas declaraciones fueron ofrecidas previo al anuncio del partido demócrata institucional de presentar al fundador de esa organización política como candidato a la nominación presidencial en los comicios del 2020.